Echa a Cristón canción de amor de la vieja morena Que en el espaldo de la noche parece sufrir Echa a Cristón canción de amor de la vieja morena Que en el espaldo de la noche parece morir Dicen que los demonios andan sueltos Y yo hangueando por la vía de los muertos Y yo me cuida, el de bendice siempre está conmigo Mira como tiemblan Cuando le saco la ruga, el chamoneo para atrás Mira como tiemblan Le saco la envita, se vomita encima Mira como tiemblan Cuando le saco la ruga, el chamoneo para atrás Mira como tiemblan Le saco la envita, se vomita encima Yo estoy dispuesto a darle vuelta a todos estos cuerpos Seguir ya de ser ven y son hasta el desierto Dile que lo que yo digo es que es lo cierto Ustedes no se ponen como no en su convento Ni piensen ni lo sueñen La única manera para saltarte es tu mueve La que te saca del lío después de un serio mío Con tantos pensamientos, vamos, seré un diablo La cristón canción de amor de la vieja morena En el lepardo de la noche parece sufrir Esta cristón canción de amor de la vieja morena En el lepardo de la noche parece morena I'm a murderer Si yo vengo de la isla de la muerte de la pena Yes, they call me the murderer Si yo vengo con mi gente del callejón Yes, they call me the murderer Si yo vengo con la gente de Pajal de Yabucoa Yes, they call me the murderer Si yo vengo con mi gente de la calle, la calle Y sé que los demonios andan sueltos Y yo jangueando por la vía de los muertos Y Dios me cuida El bebé dice siempre está conmigo Y me protege de mis enemigos Mira como tiemblan Cuando le saco la ruga, el chamoleo para atrás Mira como tiemblan Le saco la ermita, se comitan encima Mira como tiemblan Cuando le saco la ruga, el chamoleo para atrás Mira como tiemblan Le saco la ermita, se comitan encima Mira como tiemblan Saca tu arsenal Tu gente yo quisiera verla Todo el mundo se pregunta, jure si llegue flor la huela No pueden parar el pistolero, lirical Te tratea a guardar presión Matándolos con flow Sin hablar mucho En la ghetto, altangel y pucho Orientándolos con letra Que ninguno de ustedes va a tener Soy capaz hasta de sorprender I'm a murderer Si yo vengo de la isla de la muerte de la pena Yes, they call me the murderer Si yo vengo con mi gente del callejón Yes, they call me the murderer Si yo vengo con la gente del pajar No llamo un poco, ya they call me the murderer Si yo vengo con mi gente del callejón Y la calle Y sé que los demonios andan sueltos Y los al cambio por la vía de los muertos Mi Dios me cuida El me bendice siempre está conmigo El me bendice en vivo Y yo lo quiero y origueo cuando saco la corta a la larga Chamboneo para atrás Y yo lo quiero y origueo cuando saco la corta a la larga Chamboneo para atrás Sin pensar Echa cristón canción de amor de la vieja morena Que en el lepardo de la noche parece sufrir Ella hizo un canción de amor de la vieja morena Que en el lepardo de la noche parece morena